Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mari para las personas que no me conocen y este es el canal de Mari la Mexicana en Italia. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar platicando, les voy a estar contando cómo conocí a mis suegros y también una travesurilla que hice por ahí con mi suelo y pues bueno, los invito a ver este video. Vayan por palomitas, bueno, aunque si no va a tardar mucho porque es una historia muy cortita, pero bueno, empezamos ya, ya, ya con este video. Bueno, para los que ya más o menos han visto mi historia de amor y si no, se los voy a dejar por aquí linkeado. Ustedes saben que yo vine por primera vez en noviembre del 2010 a Italia y yo tuve que venir a Italia después de no haberme visto con ahora mi esposo después de unos tres años que no nos habíamos visto para nada. Yo tuve que venir a Italia porque mi suegro estaba muy delicado porque había tenido un infarto en el estómago y nosotros teníamos planeado irnos a Los Cabos en México, pero precisamente ese viaje se canceló por esta situación, ¿no?, de que mi suegro se había enfermado. Y por eso yo tuve que venir a Italia para no prolongar más nuestro encuentro y aparte también como para ayudarles en este momento un poquito difícil a mi esposo. No recuerdo exactamente el día en que yo vine a Italia, pero pongamos que fue un miércoles y teníamos planeado ir al siguiente día a Venecia. Entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar a casa de mis padres porque necesito ir a hacer algunas cosas allá y ya de paso le pedimos a mi mamá de favor que nos lleve a la estación de trenes así no pagar taxi. Y yo le dije, ah, bueno, pues está perfecto, ¿no?, pero pues déjame arreglarme un poquito porque pues ya saben, ¿no?, no sé, la primera impresión que los suegros van a tener sobre mí y yo sobre ellos. O sea, yo estaba súper nerviosa y aparte porque ellos no sabían hablar nada español y yo no sabía hablar nada italiano. Bueno, pues ya llegué a la casa, llegamos a la casa de mis futuros suegros, me los presentó mi esposo y fueron así como que dos personas muy amables, muy sencillas, muy simples. Ellos no sabían para nada hablar español y todavía no saben hablar nada de español, pero yo tampoco sabía hablar italiano, ¿no? Entonces la conversación ahí era como que un poquito, un poquito como que de risa y no. Y bueno, este, la mamá de mi esposo me ofrece este café y todo y estábamos así como que tratando de entablar una conversación. Aunque un poquito difícil, pero estábamos tratando de conocernos un poco más. Yo recuerdo que la mamá de mi esposo le decía, ah, es una chica muy guapa, es una chica muy guapa. Y mi suegro dice, sí, es muy guapa y muy joven. O sea, yo le entendí, ¿no? Porque aquí en Vicenza se habla un dialecto y mi suegro tiende mucho a hablar dialecto y no italiano. Entonces yo, por traviesa, por... Sí, por traviesa, por querer jugar, hice una broma. Y le dije, oh, sí, sí, soy muy joven, tengo 17 años. Y mi suegro le dice a mi esposo, ¿qué dijo? Y dice, ah, pero para eso mi esposo se ríe. Y le dice, ah, dice que tiene 17 años, pero obviamente se lo tradujo en italiano. Y mi suegro así dice, rojo, 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 y empezó a regañar a mi esposo. Y decirle que cómo era posible que estuviera con una persona más joven que él. O sea, mi esposo y yo nos llevamos 7 años de diferencia. Pero en ese entonces, fíjense, yo tenía... Tenía 24 años. Y mi esposo tenía 24... Mi esposo tenía 31. O sea, imagínense el show. Mi suegro pensaba que yo tenía 17 años. Y mi esposo, pues, 31, ¿no? Y empezó así a regañarlo. ¿Cómo era posible que estuviera con una persona mucho más joven que él? Que parecía mi papá, que yo era menor de edad, que las leyes, que lo iban a restar. O sea, empezó a regañarlo. Y yo me quedé así como que, oh. Se lo tomó muy en serio. Y mi esposo, no, 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 papá, papá, tiene 24 años. Nada más estaba bromeando, que no sé qué. Y mi suegro, no. Y yo así de que, sí, si quiero le enseño mi credencial de director y mi pasaporte. Pero sí fue así como que mi suegro se enojó. Pero no conmigo, sino con mi esposo. Porque dijo, ¿cómo es posible que estés saliendo con una chica mucho más joven que tú? Y menor de edad, sobre todo. Yo creo que a mi suegro le preocupó eso, ¿no? Y aparte que una menor de edad viaja al extranjero. Y... O sea, yo creo que ya mi suegro venía a mi esposo en la cárcel llevándole sus cigarritos. Pero bueno, mi esposo no fuma. Pero sí fue una experiencia así como que... Ya cuando aclaramos que todo era una broma mía, de muy mal gusto para mi suegro. Como que ya se tranquilizaron las cosas. Y pues bueno, así fue como conocí a mis suegros. La verdad se han portado muy bien conmigo. Siempre han sido como... Bueno, son parte obviamente de mi familia, porque es familia de mi esposo. Siempre ha habido como que ese respeto, esa cordialidad. Muy amables. De hecho yo le pregunté a mi esposo, ¿qué piensan ellos de que yo soy extranjera? Porque también... Yo siento que más en el norte tiene como que una mentalidad un poquito más cerrada, más cuadrada. Y yo dije, ¿qué piensan? Porque yo soy extranjera y a lo mejor ellos preferían una italiana o así. De hecho mi esposo me dijo, no, que él anteriormente ya había hablado con su mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo esta persona. Quiero que venga, quiero que la conozcan y todo. Y su mamá le dijo, si está bien para ti. Si tú crees que es la persona que va a vivir contigo el resto de tu vida, está bien. Para mí lo único que importa es tu felicidad. Y yo siento que ahí mi suegra, pues muy madura ella, respeta las decisiones de sus hijos, tanto de mi esposo como de mi cuñada. Y cuando yo los conocí se portaron súper amables, súper atentos. Aunque si no conocíamos, bueno yo sé el español y yo no hablaba el italiano. Pero sí, fue como que un encuentro muy grato, muy sencillo, muy simple. De hecho yo recuerdo que yo le llevé como un chal, como un zarape. Pero de esos así como chales grandes mexicanos, ella le encantó. Pero sí, ellos son como que muy abiertos de mentalidad. También mi suegro. Yo pensé que a lo mejor mi suegro que era como más persona de iglesia, como que iba con los alpinos y todo. Como que a lo mejor le iba a causar un poquito más de trabajo. Pero nada que ver, mi suegro siempre anda diciendo, ¡Ay! La esposa de mi hijo es mexicana y es bien linda. Que no sé qué, o sea, mi suegro es así como que tiende mucho a presumir. Y pues sí anda diciendo que yo soy mexicana y todo. Y son dos personas muy agradables y siempre hay como que ese respeto entre nosotros. Y pues nos queremos como familia. Pero así es como yo conocí a mis suegros. Y bueno, sí hice ahí una travesurilla. Que bueno, quedó en el este, ya en el álbum de recuerdos. Pero sí fue muy, muy gracioso. Pero pues obviamente para mi esposo no tanto porque pues sí, él se llevó la regañada. Y pues bueno, hasta aquí dejo este video. Si en determinado caso quieren saber otras cosas, si tienen sugerencias de videos o conocer un poquito más sobre mi vida aquí en Italia. Algunos otros temas, dejármelo en comentarios. Mientras tanto, si te ha gustado este video, no se te olvide de regalarme tu like. Suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y activar esta campanita para que YouTube te notifique cuando estoy subiendo un video. La verdad, disculparme porque ahorita no tengo día para subir video. Pero es que ando un poquito desorganizada. Y prometo organizarme mucho mejor. Y pues mientras tanto, les invito a ver estos otros videos. Y si aún no has visto mi historia de amor, como conocí a mi esposo, te lo dejo por aquí, linkeado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao, chao.